Este ejercicio no encierra ningún misterio, así que vamos a resolverlo con tranquilidad. Me piden que haya el valor de K de manera que estos sean linealmente dependientes. Yo voy a ir al método más directo, que yo recomiendo, para ver si son LI o L, que es triangular. Ponerlos uno abajo del otro y los triangulan. Si alguno desaparece, ese era combinación lineal de los otros. Por lo tanto, el conjunto es LD. No es un vector LD o LI con los otros, no, no. Es el conjunto el que tiene la característica de ser linealmente dependiente o linealmente independiente. Después lo voy a hacer con la definición, para que vean que es exactamente lo mismo. O sea, voy a hacer dos veces el mismo ejercicio, para ajustarme a la definición y para ir directo al grano. Vamos a escribir primero estos vectores, uno abajo del otro, y no importa el orden, como una matriz. Si, uno menos uno K, dos, menos tres, cero, cero, uno, menos dos. Y lo voy a triangular. Bien. A la fila dos, le resto dos veces la fila una. A la fila tres, nada. Me queda uno menos uno K, cero, esto menos el doble de esto, esto menos el doble de esto es menos uno. Y acá me queda cero menos dos por K, menos dos K. Y ahora cero, uno menos dos. A la fila tres, le voy a sumar la fila dos. Yo lo quiero triangular, escalonar. Me falta anular esto. Uno menos uno K, cero menos uno menos dos K. Y ahora hago fila tres, más fila dos, cero. Uno menos uno, cero. Esto más esto es menos dos, menos dos K. Y acá ya lo resuelvo. Yo digo, si menos dos menos dos K es igual a cero, este tercer vector es combinación lineal de estos otros. Y el conjunto, el conjunto es el doble. ¿Sí? Si eso vale cero. O sea, que si K vale menos uno, el conjunto es el doble. Ahí estaría resuelto. Es lo que me pide. Si esto es distinto de cero, el conjunto es el doble. Vamos a agregarlo acá. Si K es distinto de menos uno, el conjunto es el doble. No hay más historia que eso. ¿Sí? Bueno. Y si yo quiero aplicar, o me piden que aplique la definición de LI o LD, recuerden, lo voy a volver a resolver haciendo esto mismo, pero viéndolo de otra manera. Recuerden que yo tenía que plantear que si era LI, la única combinación lineal de estos vectores que iguala al vector nulo debe ser la trivial. O sea, esto es un sistema homogéneo y puede ser sistema compatible seguro. Si es indeterminado, esto implica que son LD, porque existen varias soluciones además de la trivial. Y si es sistema compatible determinado, entonces son LD. ¿Qué voy a hacer? Armar el sistema, triangularlo, para ver los rangos de las matrices, y aplicar el teorema de Rouchet-Frobenius. Así que voy con la primer componente, 0 por alfa, más 1 por beta, más 2 gamma, igual a 0. Armo el sistema homogéneo. Un alfa, menos 1 alfa, menos 1 beta, menos 3 gamma, igual a 0. Menos 2 alfa, más K por beta, más 0 por gamma, igual a 0. Entonces, ¿es lo mismo esto que esto? No necesariamente. Si ustedes se fijan, estos son los vectores puestos en fila, y acá voy a tener los vectores puestos en columna. ¿Sí? Pero el resultado va a ser el mismo. Porque el rango fila y el rango columna de una matriz coinciden. Voy a armar la matriz al teorema. 0, 1, 2, 0. 1, menos 1, menos 3, 0. Menos 2, K, 0 y 0. Lo primero que hago es cambiar de lugar estas dos. Me queda 1, menos 1, menos 3, 0. 0, 1, 2, 0. Menos 2, K, 0 y 0. Y ahora digo, a la fila 3 le sumo 2 veces la fila 1. Lo voy a hacer aquí. 1, menos 1, menos 3, 0. 0, 1, 2, 0. Insisto que estoy escalonando, ¿eh? A ver, esto más el doble de esto es C. Esto más el doble de esto es K, menos 2. Esto más el doble de esto es C, menos 6. Y ahora, para eliminar esto, digo, a la fila 3 le voy a restar la fila 2 multiplicada por K, menos 2. K, menos 2 por 1, cuando se lo resta esto, desaparece. 1, menos 1, menos 3, 0. 0, 1, 2, 0, 0. Esta, menos 1 por K, menos 2, 0. Menos 6, viene acá. Menos 6, menos 2 por K, menos 2. ¿Qué me queda? Me queda. Menos 2 por K, menos 2K. Menos por menos más, 2 por 2, 4, menos 6, menos 2, y acá C. ¿Ven que llega a lo mismo que allá? Para que sea sistema compatible indeterminado, o sea, que sea LD, esto debe ser igual a C. Menos 2K, menos 2, debe ser igual a C. Si no, va a ser un sistema compatible determinado, y la única solución es la fila. Y estaríamos en esta situación. O sea que K debe valer menos 1. Esto es ajustando el ejercicio o la resolución a la definición de dependencia lineal o independencia lineal, insisto, de un conjunto de vectores. ¡Gracias!